Le preguntamos a los niños, ¿qué es Eureka? Y esto fue lo que les soñé. Para ti, ¿qué es Eureka? La verdad, nunca he escuchado esa palabra. ¿Eureka? Sí. No sé, la verdad, la primera vez que escucho la palabra, pero como que se me hace como una palabra como más o menos como rara. Y la verdad, no sabría qué decirles porque nunca había escuchado esta palabra. Eureka es como cuando uno gana una competencia y dice Eureka, cuando cada primer lugar. Algo que tenga que ver como con la locura, con las aventuras. Nunca he escuchado eso, no sé qué es eso. Es la primera vez que escucho eso, pero no tengo ni idea qué es eso. Eureka es como una palabra chistosa y se parece como una palabra de otro tipo. Y es como una palabra que no se entiende tanto. Eureka es como ganar algo, lograr algo. Básicamente no escuchaba bien esa palabra, pero es eso. Un grito de victoria, de felicidad. ¡Eureka! ¡Eureka!